¡Hola a todo el mundo! Estamos en PortAventura... Es verdad... ¡Javi! Y el vídeo de hoy se dividirá en unas cuantas zonas porque enseñaré todas las zonas de PortAventura empezando por la Mediterránea Aquí la restauración más fuerte es el Furious Baku Como podéis ver, yo no saldré mucho en el vídeo o saldrá más PortAventura, ¿sabes? Vídeo de publicidad... Sí, esa es la más fuerte de la Mediterránea y para mí de todo el parque y bueno, lo dejaremos aquí ver esta zona y nos vemos en la siguiente. Otra zona es la Polinesia que ya veis, es así... con altavoces muy discretos porque estoy haciendo zoom Ahora... Muy discreto, mucha vegetación... Es una pasada, ¿no? Polinesia también destaca por sus cascaditas y sus laguitos el cual el de Tutuki está vacío, pero da igual y sus escuditos de tribus urbanas y... Esta es otra zona del parque abrierte hace poquito se somó Aventura lo cual todo parece que sea comestible y me entra bastante hambre, sinceramente ¡Wiii! Es una de las menos... no sé, que menos me llaman a mí porque para niños, ¿no? Pero... Está bien... Eso que veis ahí es Shambhala ya lo enseñaré en su momento Bueno, esta es la parte de China Es una pasada, sinceramente esos jardines y lo que mejor tiene China es el Dragon Khan, por supuesto que el sol jode un poco para no variar, pero bueno iremos a ver si lo podemos ver, ¿no? Ahí va Sé que se ve una raya negra en la pantalla Sé que se ve una raya negra en la pantalla pero bueno, es lo que hay Ahora pasará muy cerca de nosotros Y eso es todo por lo que viene siendo China Hay que comentar que esta atracción es la mejor que tiene el parque Y la mejor del área más que nada porque es la única del área, ¿no? Pero... Vais a ver lo que es la primera bajada Pájaros asustados Y ahora viene cuando yo dejo el vídeo porque me voy a subir en ella, hasta ahora Lo que tiene Shambhala bueno es el Splash que me voy a apartar de aquí por si acaso estuviera activo Me pondré en la columna a grabar porque hay sol, ¿sabes? Y... Ahora viene, ¿vale? Esto es en... México Con los mayas, de los que en teoría se acaba el mundo el 21 Sinceramente esto me recuerda a... a Sonic Adventure, ¿no? Y la mejor atracción de la zona es esta de aquí La caída libre Unos... 100 metrecillos, ¿no? Ahí va otro Pero yo dejaré de grabar porque si no el vídeo se va a hacer muy largo Los cositos del oeste Todos del oeste decorados de navidad porque es que aquí es navidad, ¿sabes? Bueno, como en todo el mundo ¿Lo veis? Es navidad Y esa cosa de madera que veis detrás Es una cosa más fuerte de la zona Que es la estampida Es la más fuerte porque pierdes el tabaco, la gorra Eh... La rodilla La pierdes también La espalda se te tuerce Mirad que bonito Esto es la estampida Todo de madera, completamente Bueno, es esto de los tornillos, lógicamente Eh... bueno, y ya está Y bueno Por aquí acabará ¿Qué coño? Es el monstruo de las galletas Oh, quiero verlo Jenny, el monstruo de las galletas Nos persigue Bueno Vio un tío que estaba en el agosto Río, una mierda, una bolude Jaja Y ahora sí, como iba diciendo Eh... nos vemos en el próximo vídeo Eh... la pregunta de hoy sería, ¿os subiríais a Shambhala? Y si os habéis subido, ¿qué os parece? Hasta otra